Saluditos especiales para los miembros del canal que son Barbie y algo más, Brenda Ramos, Isera Luna, Teleka Toys, Ulises O y Kevin Díaz. Muchísimas gracias por ser parte del apoyo de este canal. Hola y salve mis amigas, espero que se encuentren muy súper genial. El día de hoy les traigo una reseña de una muñeca Barbie Made to Move que éstas salieron en este año 2021 y les quiero hacer una reseña completa de cómo viene esta hermosa muñeca y también de opciones a muñecas que les pueden cambiar el cuerpo hablando específicamente de muñecas fashionistas de algunas que yo tengo pues les voy a compartir qué color le puede quedar para que las puedan hacer Made to Move, es decir, hacer las Frankenstein y quitarles la cabeza pero esta muñeca realmente está muy bonita así que vamos a ver si vale la pena conservarla con todo y su cabeza o si la vamos a cambiar a una muñeca así que vamos a empezar ya con la reseña vamos a ver primero lo que es la parte del blister viene muy bonito, la muñeca se ve excelentemente bien este tipo de muñecas Made to Move que es la línea tal cual porque si existen otras muñecas en otras líneas que vienen con estas articulaciones de cuerpo estas Made to Move, digamos que las básicas vienen como en forma como que están haciendo yoga o sea, muy sencillas, no vienen con zapatos, solamente vienen con ropita y aquí nos podemos encontrar incluso unas imágenes de cómo está haciendo yoga para que veas que es totalmente flexible la muñeca por la parte de aquí atrás vamos a encontrar a lo que es la muñeca algunas poses que le pusieron como de yoga y también la línea que las acompaña que son estas cuatro muñecas muy bonitas, se me hacen de verdad que las cuatro valen mucho la pena la cara también se las hicieron muy hermosas así que voy a estar abriendo esta muñeca para verla más a detalle esta preciosa morenita viene con un rostro de verdad de alto impacto creo que viene muy bonita de lo que serían los ojos, las cejas, los labios lo que sí puedo notar es que viene con un poco de pixel que hace que de esta luz, como pueden ver la luz como que se refleja mucho y esto es por culpa de los pixeles, de esos pequeños puntitos que conforman la pintura de la muñeca lo que sí, déjenme decirles, el cabello está espectacular viene en una coleta como de helado y es de color café o castaño pero viene muy bonita la calidad si, 10 de 10, la cantidad de cabello igual viene bien o sea, no viene mucho, no viene exagerado, pero viene bien y está muy bonita la textura que trae, 10 de 10 lo que sería su ropita de yoga, viene diferente ya han habido otras versiones de muñecas made to move de yoga y esta ropita a mi gusto es la más bonita está bonita, está sencilla incluso se me hace como que un poco realista o sea, siento que en internet puedo encontrar ropa de yoga así del mismo color, del mismo modelo igualita, está muy bonita lo que sí es que viene muy sencilla no viene con nada de velcro o sea que se mete solamente a muñecas que sean de su mismo cuerpo no se le puede meter a otro tipo de muñecas que no pertenezcan a ese cuerpo porque no viene resortes ni nada por el estilo no trae zapatos, por supuesto porque como están haciendo yoga pues no le ven la necesidad de ponerle zapatos lo cual se me hace que está más o menos bien porque entre más cosas le pongan pues más caras van a ser y muchos coleccionistas buscan estas muñecas para cambiarles el cuerpo articular a alguna muñeca que ya tengan el cuerpo, como les digo, es made to move es decir, que la cabeza se mueve muchísimo más que en una regular lo que serían los brazos se mueven mucho en lo que sería la parte de acá, hasta arriba del hombro lo que serían las manitos también se ven mucho los coditos también se ven mucho o sea, se puede tocar la cara lo que una muñeca con articulaciones con pocas articulaciones no puede hacer pues las made to move sí pueden pueden moverse demasiado lo que es la parte del torso también la puede mover se puede sentar perfectamente puede doblar los pies, como pueden ver aquí también las rodillas las pueden mover muchísimo vean, incluso se puede sentar así como que muchísimo o sea, viene muy bien este tipo de cuerpo me encanta para hacer fotografías para ponerles unas ropas y que las modelen también me encantan muchísimo estas muñecas valen mucho la pena tener por lo menos una en su colección si o si necesitan tener una muñeca que tenga un tipo de cuerpo de estos les digo que, o sea, les cambia la vida les cambia el mundo una vez que les toman fotografías y eso se pueden hacer cualquier posición totalmente con estas articulaciones y amigas, no quiero ir a este video si yo no les pongo algunas opciones que les puede quedar este color de piel para que se los pongan otras muñecas a lo mejor no les va a quedar el mismo cuerpo pero sí van a coincidir el color tanto del rostro como de su cuerpo entonces les voy a poner las fotos de las fashionistas opciones para el que pueden utilizar este tipo de cuerpo y amixes déjenme darles un pequeño tip antes de terminar este video algunas articulaciones de estas muñecas vienen como muy duras y parecen como que no se pueden mover muy bien solamente ponganlas en agua calientita a la muñeca sin la ropa por supuesto y o ponerles un poquito de aire caliente con una secadora y basta y sobra para que se muevan sus articulaciones súper súper bien esta muñeca yo le doy una calificación de 10 o sea, me encanta ella, muy bonita y sobre todo bueno, es que en general o sea, su rostro su cabello su ropita y que sea totalmente articulada pues a mí me encanta espero que les haya gustado muchísima esta reseña me lo dejan saber en los comentarios si les gustaría ver alguna otra muñeca made to move aquí de reseña en el canal no se olviden de suscribirse por favor y de regalarme un like nos estamos viendo muy prontito amixes adiós no se olviden de suscribirse